Música Largaron el premio Jockey Club Córdoba Asume al frente por el lado interior de la pista el 4 Saque a ventaja sobre el 3 en la tercera ubicación Se viene desempeñando el 5 Más atrás queda el 7, salgando la marcha el 6 Los competidores comienzan a promediar el codo El puntero el 4, medio cuerpo de ventaja Sobre el 3 al pescueso que en el 5 Más atrás se viene desempeñando el 7 Dos cuerpos, cierra la marcha el 6 Están en los 900 metros Con el 3 como puntero mantiene ventaja Sobre el 5 que viene abierto por el lado interior de la pista Se mantiene el 4, cerca el 6, cerro la marcha el 7 Los competidores en los 700 Siempre al frente lo viene haciendo el 3 ahora en lucha con el 5 Recta final 550 metros por el 5 El 3 en la bancordia mantiene medio cuerpo de ventaja Sobre el 6 y sigue tirando ventaja Domina el 3, se tira ventaja Sobre el 6 por dentro Gana terreno el 5, el 4 Más abierto se desempeña el 7 300 metros finales El 3 en la delantera mantiene ventaja Sobre el 5 que viene abierto Por el lado exterior de la pista queda el 7 por dentro Lo viene haciendo el 6, cierra la marcha el 4 100 metros finales Se afirma la bancordia El 3 y se tira ventaja Cocos metros por el disco 3 con ventaja Sobre el 7, el 5, el 6 Cierra la marcha el 4 Y cruzaron el disco Lo viene haciendo el 3 ahora en lucha con el 5 Recta final 550 metros por el disco El 3 en la bancordia Mantiene medio cuerpo de ventaja Sobre el 6 y sigue tirando ventaja Domina el 3, se tira ventaja Sobre el 6 por dentro Gana terreno el 5, el 4 Más abierto se desempeña el 7 300 metros finales El 3 en la delantera mantiene ventaja Sobre el 5 que viene abierto Por el lado exterior de la pista queda el 7 Por dentro lo viene haciendo el 6 Cierra la marcha el 4 100 metros finales Se afirma la bancordia El 3 y se tira ventaja Cocos metros por el disco 3 con ventaja Sobre el 7, el 5, el 6 Este es para el grupo de las picantes El gato es para rato acá ahí Fuera Largaron el premio Jockey Club San Francisco Asoma al frente por el centro de la pista El 7, el entabla lucha Abierto el 11 y el 12 Cerca por el lado interior de la pista Viene el 12 En línea con el 1 Descontado los primeros metros de la prueba Por el centro de la pista Va dominando el 7 Tira ventaja sobre el 11 Cerca por dentro viene el 1 Más abierto el 12 Por dentro el 2 y el 3 Están en los 500 Y va a haber lucha en la bancordia Por dentro el 1 Abierto el 7 Más abierto el 12 y el 11 Cerca por el lado interior de la pista Queda el 2 En lucha con el 3 Faltando 300 metros por el disco En la delantera Por dentro el 1 Pequeña ventaja Sobre el 3 y el 2 Que le está en la lucha Más abierto el 11 Por el lado interior de la pista Queda el 7 100 metros finales 1 en la delantera Mantiene ventaja Sobre el 3 Viene cargando abierto El 11 Poco metros por el disco 1 con ventaja Sobre el 3 El 1 Abierto el 7 Más abierto el 12 y el 11 Cerca por el lado interior de la pista Queda el 2 En lucha con el 3 Faltando 300 metros por el disco En la delantera Por dentro el 1 Pequeña ventaja Sobre el 3 y el 2 Que le está en la lucha Más abierto el 11 Por el lado interior de la pista Queda el 7 100 metros finales 1 en la delantera Mantiene ventaja Sobre el 3 Viene cargando abierto El 11 Poco metros por el disco 1 con ventaja Sobre el 3 La dieron el premio Jockey Club Villa María Asume el comando Por el lado interior de la pista El 3 En lucha con el 2 Abierto se desempeña el 5 Más abierto el 7 Entre ambos el 4 Y Cerca queda por dentro el 1 Van a pasar por los 700 Con lucha en la vanguardia Muy abierto el 5 Más abierto el 7 Cabeza a cabeza Por el lado interior de la pista Queda el 1 Más atrás quedan el 2 El 3 Y el 4 Faltando 400 metros por el disco Domina abierto el 7 Saca ventaja Sobre el 5 Tercera ubicación Por el lado interior de la pista Para el 2 En lucha con el 1 Y el 4 Faltando 200 metros por el disco Por el lado interior de la pista El 7 Estira varios Cuerpo de ventaja Sobre el 5 El 2 En el 1 El 4 Y el 3 Poco metros por el disco Firmen la latina El 7 Con varios Cuerpo de ventaja Sobre el 5 El 2 Luego el 4 Más atrás queda 3 Cierra marcha En el 1 400 metros por el disco Domina abierto el 7 Saca ventaja Sobre el 5 Tercera ubicación Por el lado interior de la pista Para el 2 En lucha con el 1 Y el 4 Faltando 200 metros por el disco Por el lado exterior de la pista El 7 Estira varios Cuerpo de ventaja Sobre el 5 El 2 En el 1 El 4 Y el 3 Poco metros por el disco Firmen la latina El 7 Con varios Cuerpo de ventaja Sobre el 5 El 2 Luego el 4 Más atrás queda 3 Cierra marcha En el 1 ¡Eco nos va! 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 Pasa a comandar Abierto el 6 Gana terreno por el lado interior de la pista El 5 Más atrás queda el 2 En los 400 Hay lucha en la vanguardia Muy abierto el 6 Por dentro el 3 Cabeza a cabeza Tercera ubicación para el 5 Viene cerrando la marcha El 2 Faltando 200 metros por el 5 En la delantera abierto el 6 Mantiene ventaja Sobre el 3 Que viene cerca por dentro Más atrás queda el 5 En la delantera abierto el 6 Mantiene ventaja Sobre el 3 Que viene cerca por dentro Más atrás queda el 5 Cierra la marcha 2 50 metros finales Se afirma la vanguardia El 6 Se tira varios cuerpos de ventaja Sobre el 3 El 5 El 5 El 4 El 5 El 5 El 7 El 5 El 5 El 5 El 5 Gracias.